Y sean bienvenidos a Digital Noticias. Se le realizó una entrevista a César Hildebrand en la red de medios digitales del Perú, y por su parte Marleni Paredes, por el medio El Objetivo, le consultó por los periodistas que parcializan sus opiniones, dando como ejemplo a Beto Ortiz, preguntando si los consideraba unos periodistas, al cual Hildebrand a su parecer opina que ellos habrían decidido abandonar el periodismo y enfocarse más bien a realizar propaganda y noticias falsas. Bueno, usted que está en la capital, nosotros tenemos, digamos, hay muchos periodistas en este momento quizás, que se parcializan en sus opiniones, como es en este caso el señor Beto Ortiz, entre otros. ¿Usted los considera periodistas a estos personajes que en este momento están dentro de los medios de comunicación masivos que llegan a todo el país? Bueno, en este caso son agitadores y propagandistas, ¿no? Han decidido abandonar por un rato el periodismo y no sé por qué, no sé cuán largo será ese rato, no sé si será un retiro definitivo, pero evidentemente no están haciendo periodismo. Están haciendo propaganda y propaganda gruesa, además. Artillería pesada y noticias muchas veces falsas. Todos nos quedamos estupefactos cuando vimos a un presunto científico, que será seguramente el ministro de Salud de la señora Keiko, el doctor Bustamante, decir que la vacuna china era agua destilada o agua pura y que no servía para nada. La OMS ya dijo que sí servía y ahora tiene una eficacia reconocida de alrededor del 75%. Pero ese tipo de cosas son las que dañan al periodismo. Hay periodistas que deciden no hacer periodismo. Hay una periodista que hace poco el Semanario Nuestro descubrió que había estado recibiendo dinero de la Confiel, pero que fingía escribir columnas neutrales, independientes, supuestamente, en relación al momento político, pero recibía dinero de la Confiel. ¿Y cuánta gente sirve a intereses oscuros o hace del periodismo una forma de hacer lo mismo? En Lima esto es archiconocido. Y entonces, claro, ¿cómo arreglar esto cuando en la mayor parte de los casos a la gente ni le importa el tema? Es un asunto difícil de enfrentar, pero es absolutamente cierto. Hay periodistas que dejan de ser periodistas y se convierten en propagandistas y además en recurseros de lo peor. En recurseros de lo peor porque acuden, o sea, digamos, utilizan una noticia falsa y hacen propaganda con aquello que es más indeseable para la profesión, que es precisamente la mendacidad. Y bueno, esta ha sido entonces la opinión del periodista César Gíldebra. Recuerda que puedes dejar tu opinión aquí en la caja de comentarios. ¿Estás de acuerdo con él? ¿Consideras que ciertos periodistas han abandonado ya su profesión y se han enfocado más bien a realizar propaganda, a ser propagandistas? Déjame saber lo que piensas aquí en los comentarios y también te invito a seguir a Digital Noticias. Nos vemos en el siguiente video. Gracias por ver el video.